Tatiana, gracias por esa invitación. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos como siempre todos los martes aquí en Tardes del Sol para que hablemos de salud y de salud preventiva. Hoy tengo a mi izquierda a un gran ser humano, un gran médico, el médico internista, el doctor Oscar Emilio Díaz. Doctor Oscar, gracias por compartir con nosotros en esta tarde. Oscar David, muchas gracias. Para mí nuevamente es un placer estar en estos espacios dedicados a la educación en salud preventiva. Muy bien, hoy tenemos un tema para ustedes bastante importante. Vamos a hablar de la nutrición del adulto mayor, pero esto va a encerrar todos los cuidados que tienes que tener tú como, digamos, hija que tienes a tu mamá de 70, 60 o por encima de los 80 años. Esos cuidados que tú debes de tener en casa para que la tengas bien cuidadita como es, como una porcelanita. En todo el mundo la proporción de adultos mayores está creciendo de una forma, digamos, increíble. Además de esto, la esperanza de vida aumenta gracias a los avances de la medicina. Pero la pregunta es, ¿la calidad de vida de estas personas mayores cómo está? Nosotros como hijos estamos realmente cuidando adecuadamente a nuestros abuelos, a nuestros padres. En el programa del día de hoy te vamos a dar herramientas para que cuides adecuadamente a esa persona tan importante que son nuestros padres. Y así que te pido por favor que prestes mucha atención porque te vamos a dar herramientas muy útiles. Gracias. Bueno, doctor Oscar Emilio, tú como internista, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué es importante hablar del envejecimiento y de la nutrición del adulto mayor? Pues bueno, tú lo has dicho. La población crece y cada vez crece mucho más. Un saludo especial para todos los abuelos, para todas las abuelitas, porque son una población muy especial para nosotros. Son aquellas personas las que consultan más a los servicios de urgencias, las que consultan mucho más a los centros de atención de consulta externa, las que se complican mucho más, las que sufren de las enfermedades prevalentes como la hipertensión, la diabetes, las enfermedades pulmonares, el infarto cardíaco, el infarto cerebral. Tú lo has dicho. Si envejece más la población, entonces comienzan a aparecer más este tipo de enfermedades que también consumen o comienzan a desgastar a la sociedad. Entonces tenemos que comenzar a pensar desde un punto preventivo social. Entonces hablaste de dos puntos importantes. El primero es de esperanza de vida, pero la idea no es tener solamente esperanza de vida, es decir, no solo es vivir más, sino es vivir mejor y vivir activamente. ¿Para qué? Para que esta población no consuma la energía de poblaciones más jóvenes. Esa es la idea. Bueno, muy bien. Las encuestas realizadas para conocer a qué dedican el tiempo los abuelos indican que el 90% del tiempo los abuelitos se dedican a ver televisión y a dormir. Pero mira este dato tan interesante. El 20% realizan actividad física. Doctor Oscar Emilio, aquí vemos unas estadísticas totalmente disbalanceadas. Vemos que hacemos muy poquita actividad física, pero se necesita hacer ejercicio para tener unos músculos y unos huesos fuertes. Ahora bien, la pregunta sería, ¿cuáles son los problemas que tiene el adulto mayor hoy por hoy para que se nutra adecuadamente? Ok, muy bien. Existen diversos problemas o dificultades que se originan a medida que todos envejecemos, como los cambios en el gusto al consumir los alimentos, los problemas dentales, la maloclusión, los problemas en la masticación, en la deglución, la pérdida de apetito, la limitación en el movimiento, la limitación asistencial, que es un problema muy frecuente y muy importante. Es decir, hay abuelos que no tienen quien los visite, quien los apoye, quien les prepare bien los alimentos, quien les consiga alimentos de buena calidad o falta de acompañamiento y disminución, por lo tanto, de aportes de nutrientes fundamentales, que es lo que nosotros observamos en la mayoría de los estudios. Hay estudios que son contundentes y que nos dicen que hay nutrientes de los que carecen esta población de adultos mayores y cuando hablamos de adultos mayores, no estamos hablando del paciente canocito y muy canocito, el que va agachadito, estamos hablando del paciente mayor de 60 años. Desde esta edad comenzamos a hablar de envejecimiento y de la tercera edad. Después de los 60 años, ojo que mucha atención, que muchas de las personas que nos ven en televisión en este momento seguro tienen por encima de los 60 años. Yo tengo una particularidad con el tema. Muchas personas se creen o se consideran envejecidas después de los 60 años, pero yo te hago una diferenciación desde el punto de vista del alma, que me gusta a mí tocar estos temas. Hay una diferencia muy grande entre envejecer y madurar. Yo conozco personas de 30 años totalmente envejecidas y conozco mujeres de 80 y hombres de 80 totalmente maduros. ¿Y sabes en qué los diferencio? En la felicidad. Esta niña quizás de 30 años envejecida es un ser humano que busca suicidarse, que no le encuentra sentido a la vida y uno las ve envejecidas. Y uno ve a una adulta mayor de 80, de 90, llenas de Dios, fortalecidas en él y uno las ve felices. Entonces yo diría que esta mujer de 80 años está madura y la otra niña está envejecida. Las necesidades calóricas disminuyen en adultes mayores, por eso que el metabolismo tiende a ser más bajo. Y si el adulto mayor con un metabolismo bajo sigue comiendo como venía comiendo, es decir, con mucha masa y con poca proteína, pues tenderá a la obesidad. Y esta es una gran consecuencia que conlleva a muchas enfermedades como es la diabetes, la hipertensión, entre otras. Porque muchos de los adultos mayores que atendemos hoy por hoy en el Centro Médico Ser Natural siguen comiendo lo mismo que venían comiendo durante toda su vida. Es decir, siguen comiendo el sudado, siguen comiendo el sancocho y por eso llegan a los 70 y 80 años muy gorditos. Aquí la pregunta es, todos los adultos mayores envejecemos o tienden a envejecer diferente, ¿verdad? ¿Esto por qué sucede? Bueno, vamos a hablar como la población humana. El proceso de envejecimiento es un proceso normal. Todos vamos a llegar al envejecimiento. Por eso no me gusta utilizar la palabra envejecimiento como si fuera algo anormal o como si fuera algo malo. No es una realidad. El envejecimiento es un proceso completamente normal dentro de nuestra realidad. Lo importante es envejecer saludablemente. ¿Por qué? Porque como tú lo has dicho, hay personas que envejecen tempranamente, tienen una disfunción temprana dentro de su proceso de envejecimiento. No todos envejecen con la misma calidad. Y esto tiene mucha relación con los estilos de vida saludables. Si ustedes pueden ver en sus pantallas, en disfunción temprana existen, por ejemplo, tres costumbres malas que se identifican en estilos de vida saludables que tienen que ver con mayor enfermedad o con una calidad de vida que no es muy buena. Por ejemplo, el tabaquismo. El tabaquismo, y tiene todas las características en sus estudios, aumenta mortalidad cardiovascular, cualquier tipo de cáncer y tiene muchas otras consecuencias. El sedentarismo. El consumo de alimentos que son saturados en grasas, que no son nutrientes adecuados, que tienen muchas calorías o muchos carbohidratos o que tienen un índice energético mucho más alto. Pues bien, esas personas, si lo comienzan a hacer desde su temprana edad, pues seguramente su proceso de envejecimiento no va a ser acelerado, sino va a tener una disfunción en el proceso de envejecimiento. Va a tener un problema agregado a su realidad, que es envejecer. Las personas que se acostumbran a hacer ejercicio, que se alimentan mucho mejor, de una forma más balanceada, que viven más tranquilas, que no consumen tóxicos como el tabaquismo o el alcoholismo, seguramente van a tener un riesgo menor de sufrir estas enfermedades a largo plazo y su envejecimiento va a ser mucho más saludable. Uno de los problemas que tenemos hoy por hoy, sobre todo los adultos mayores, es que están comiendo mucha masa y poca proteína. Las proteínas son importantes para la construcción de la masa muscular. Se deben de consumir con mucho cuidado en pacientes que tienen insuficiencia o enfermedad renal y además de eso que puedan estar sufriendo del hígado. Pero es de resaltar que tanto el pollo como el pescado es una excelente opción de proteína. Por eso la mejor proteína, digamos, del adulto mayor o la mejor leguminosa del adulto mayor es la arveja y el garbanzo, porque es muy rica en proteínas de origen vegetal. Pero desde el punto de vista de origen animal, las proteínas, como es el caso, por ejemplo, del salmón o la trucha que traen los indios de Silvia Cauca, es una excelente opción para nuestros adultos mayores. Objetivos. ¿Cuáles serían los objetivos? Porque estamos hablando de un envejecimiento saludable, ¿no? Tú quieres tener a tu mamá saludable, a tu abuelita saludable, entonces, ¿cuáles serían los objetivos de envejecer saludablemente? ¿Cómo podemos lograr tener 60, 65, 70 años y tener la vitalidad de una persona de 40 o de 30 años? Muy bien. Los objetivos de un envejecimiento saludable. Es diferente, y vuelvo a tocar el tema, es diferente tener más años, ¿cierto? Tener una esperanza mayor de vida que tener actividad en años ganados. Es decir, es muy diferente el abuelo que vive más al que vive más siendo activo o que sigue siendo activo, porque ese paciente va a tener años de productividad. Ustedes pueden ver en las imágenes y eso tiene mucho que ver con el ánimo, con la actividad física, con la educación, con lo que se sigan sintiendo útiles y lo que nos puedan brindar o seguir brindando en esta sociedad. Y sobre todo que consuman menos energía de las personas más jóvenes que los están acompañando. Cuando tú hablas de obesidad en el anciano, es importante que los pacientes ancianos entiendan que hay un fenómeno que se llama sarcopenia de la obesidad. Sarcopenia de la obesidad son aquellos pacientes gorditos que no se mueven mucho, son gorditos, pero si tú les haces una resonancia magnética, te vas a dar cuenta que los músculos son un hilo, son una membranita. Entonces, por ese motivo no pueden levantarse, por ese motivo no pueden caminar, son obesos, aparentemente se ven bien, ¿cierto? Pero en realidad están malnutridos, están desnutridos. Sus músculos están pequeños. Sus músculos están pequeños y el músculo es un órgano importantísimo en el envejecimiento. De hecho, cuando tú ves a un adulto mayor frágil, es decir, cuando tú lo ves así tembloroso, que camina con esa dificultad, eso también demuestra fragilidad muscular. Y además de esa fragilidad muscular, también muy seguramente están frágiles sus huesos y esto le puede llevar a una fractura. Por eso, hace un par de semanas que tocamos este tema contigo sobre las caídas, hablábamos sobre la importancia de evitar las caídas en los adultos mayores por el riesgo de fracturas. Las legumbres, es decir, frijol, lentejas, garbanzos, blanquillos, recuerda, la arveja y el garbanzo son muy nutritivos para nuestros abuelos. Y además de esto, las verduras son muy importantes, dado que aumenta la cantidad de fibra de la dieta y mejora las evacuaciones. Una gran queja que vemos en el Centro Médico Ser Natural es el estreñimiento. Ellos van porque no evacúan, digamos, diario de buen volumen o tienen hemorroides porque están muy estreñidos. Y es por la falta no solamente del consumo de leguminosas, sino también la falta de consumo de ensalada. Pues porque no venían acostumbrados a comer un poco más de verduras. Una estrategia que yo utilizo como médico nutriólogo es mezclar el arroz, por ejemplo, con las verduritas y se le puede estar dando. Reconozcamos también que el adulto mayor tiene problemas de la masticación y esto hace que también no mastiquen fácilmente. Pero aquí viene algo que es bien interesante, es la fragilidad nutricional. Este es un concepto nuevo de la medicina interna. O explícamele a nuestros televidentes qué queremos decir con el término fragilidad nutricional. Muy bien, esto sale de un concepto publicado en uno de los artículos de revisión de la Universidad de Harvard que encontré para este año. Fragilidad nutricional, las características son repentina pérdida de peso y masa muscular en el abuelo, pérdida consecutiva de la fuerza porque es una cascada de eventos, pérdida de reservas fisiológicas, es decir, el paciente no puede mantener su estado de calor o adaptación a los cambios de la temperatura consecutiva discapacidad. El paciente no se puede levantar por sí solo, no puede caminar por sí solo y genera más asistencia. Este paciente probablemente tiene fragilidad capilar. Ahora, ¿qué hacer con la fragilidad capilar? ¿Qué vamos a hacer con esto? Todos los pacientes son diferentes, tienen un grado de disfunción diferente y ahí es cuando se involucra el tratamiento interdisciplinario. Recomendaciones, por ejemplo, ir al odontólogo para que haga una evaluación de la masticación, de la maloclusión, si requiere unas nuevas piezas dentales, fonaudiología en aquellos pacientes que tienen problemas para deglutir o que sufren de reflujo gastroesofágico. Es muy importante una evaluación porque existen técnicas específicas guiadas para cada paciente para comenzar a nutrirlo mejor, para ingerir los alimentos, para que puedan masticar mejor y para que puedan deglutirlo. Entonces, es importante hacer una evaluación integral, pero específica en cada paciente. El ejercicio y la nutrición van como hermanitos gemelos. Siempre va la nutrición pegada al ejercicio físico, no sirven por separado, deben ir juntos siempre. Bueno, muy bien, invitaciones a cada uno de ustedes para que nos visiten en redes sociales. Síguenos en Facebook como Medicina Nutricional y también síguenos en Instagram como Medicina Nutricional Hoy. También los invitamos para que visiten el Centro Médico Ser Natural. Nosotros somos médicos y cirujanos. El doctor Oscar Emilio Díaz es médico internista. Él es especialista en atender a tu mamá, a tu abuelita, a esas personas que quizá están tomando muchos medicamentos y quieren dejar de tomar esos medicamentos. Obviamente, pues de la mano de la medicina interna, él te puede ayudar para cambiar si es necesario o si no es necesario que sigas consumiendo ese número de medicamentos, pues él te va a ayudar con eso. Punto importante. Te atienden los familiares con mucho amor porque en el Centro Médico Ser Natural nos caracterizamos por hacerlo todo con amor, con cariño y con respeto. Invitaciones, invitarlos al Centro Médico Ser Natural. Pidan cita ya con los médicos que trabajamos para el Centro Médico Ser Natural. Hoy hay descuento en consulta del 10%, así que llama ya a los números que aparecen en pantalla, 557-2461. El producto que ven en mi mano se llama Colantrin. El Colantrin es un producto natural que tiene la capacidad de tener colágeno hidrolisado, tiene biotina y además de esto tiene vitamina E. Es un producto natural que te va a ayudar a sentirte mucho más bella, mucho más rejuvenecida. Va a fortalecer tu cabello, te vas a sentir mucho más linda y por esto te vas a ayudar para que te sientas como una princesa de 30 o de 40 años. O sea que la invitación es, toma Colantrin, un producto natural a base de colágeno hidrolisado, tiene biotina y tiene vitamina E. Solo por hoy va a tener descuento del 20%, así que llama ya, 557-2461. Doctor Oscar Emilio, gracias por acompañarme en esta tarde del día de hoy. Gracias a ti, para mí ha sido nuevamente un placer. Gracias a ustedes, los esperamos el próximo martes aquí en Tardes del Sol para que sigamos hablando de salud y de salud preventiva. Hasta pronto.